El siguiente factor, que aquí hay mucho, el factor social, cuánto tendríamos que realizar en el factor social. Vamos a empezar con lo básico de educación. En mi país, 112 millones de mercado, por medio, de los cuales todavía en este momento, un poquito más del 50%, no tienen 18 años. ¿Cuáles son pobres? ¿Qué tienen que hacer el país, el gobierno, para que esa población menor de 18 años sí vea y desarrolle el potencial y el capital que tiene para integrarse a su país y ser productivo? Lo primero es la educación. La educación tiene que ver con dos elementos importantes. Uno tiene que ver con el concepto de cultura. Lo primero tiene que ver con el concepto de adiestramiento. En Romedio, la educación básica en mi país contempla que el mexicano infante tenga la posibilidad y la disposición, más o menos en todo el país, de cursar la escuela, el adiestramiento escolar en kinder, es decir, pero en primaria, primaria y secundaria, con costo directo al Estado. Hay educación privada también, si la hay. Pero los mexicanos que no tengan recursos, generalmente en la infraestructura hay kinder, primaria y secundaria. Y el Estado asume la responsabilidad de proporcionarle los instrumentos para adiestrarse. Es decir, le otorga los libros, con costo al Estado, de todas las materias que vaya a llevar. Pero, ahora fijamos a otro factor. Si el adiestramiento y la educación básica, con esos tres niveles, vamos a otro factor, que es el formulario de nuestro, de mi país, de los estudiantes que están en la primaria y secundaria, tienen la posibilidad de continuar con su nivel educativo y ya podemos hablar de un nivel de cultura. por ejemplo, la cultura, que es una circunstancia diferente, la educación genera la cultura, que es diferente a cruzar una materia. Nos hace cultos leer, nos da mayor posibilidad de apertura, nos permite ampliar nuestros horizontes y nuestras posibilidades. En mi país, en promedio, en promedio, leemos medio libro a año. Medio libro a año por persona. Comparado con otros países en el factor social, dijo, ahí hay algo que verdaderamente es asusto. Los nuevos leen 24 libros al año. Es decir, dos libros por menos, uno cada 15 días. No estoy hablando de libros técnicos, estoy hablando de cultura general, de historia, de novelas, no el periódico ni las historias. Libros que generan algo. Novela histórica, novela futurista, conocimientos desarrollados con respecto de mi profesión. Y esto genera un impacto social importante. En Europa las clases no son como acá, como nosotros. En Europa el maestro solamente dirige, corrige, maneja la circunstancia de lo que el alumno cree, pero la que hace, estudió, leyó, dijo, leí y no entendí nada, me creó todas las dudas. Para eso está el maestro. Veinticuatro libros al año. En mi país, medio libro al año. ¿Qué quiere decir eso? Alguien voló a estar pensando, y no es un país de pobreza. Porque el gobierno no se ha enfocado a que la calidad del educador, que el maestro pone el educando, sea verdaderamente de calidad. Pero entonces, como consecuencia natural de esto, que somos universitarios, y más que nos dedicamos a la docencia, y más que somos beneficiarios de universidades públicas, que reconocemos que los propios recursos de nuestra familia no hubiésemos tenido la posibilidad de convertirnos en democracia y de reconocemos el esfuerzo que hace la universidad y la universidad. Y nos esforzamos por serlo. Y nos esforzamos por venir a este foro y presentarles a ustedes lo mejor que tenemos nosotros. Con nuestra limitación. No me da vergüenza decir la verdad en mi país, no, ¿por qué? Tengo que decirla. Si no, nada va a cambiar. En el análisis, ¿qué va a tener que hacer? En la segunda vuelta de esto, tendrán que hablar todos de la realidad social que viven ustedes. ¿Qué va a generar todo eso que hemos analizado? Voy a otro factor social. ¿Qué es aquí? Si nosotros tuviésemos la oportunidad... Yo, yo, no puedo hablar con nadie más, yo soy un privilegiado por la oportunidad de educar y de participar profesionalmente en muchos otros sectores. He trabajado fuera del ámbito universitario, sí. He trabajado en el ámbito universitario también. Si mañana me mandan a llamar de alguna institución pública o privada, voy a trabajar. No tengo un problema. Es decir, se me generaron la oportunidad. Muchos mexicanos, muchos de mis compatriotas, no tienen esa posibilidad. O trabajas en lo que saben hacer aquí, en tus puestos, en tu área, en tu colonia, en tu trabajo. Y también tenemos una implicación, como consecuencia natural, de todos los que estamos analizando, que es la demografía. la hermografía es la parte de la comunidad que dedica su estudio a la circunstancia del incremento o disminución poblacional de aquí mi país tiene un efecto importante yo provengo naturalmente de una familia de una familia numerosa yo tuve otros ocho de pan era una fiesta todos los días en la casa y todos se me dedica cinco hermanas tres hermanos pero imagínense la fiesta de todos los días en casa sentamos a comer a desayunar en la quera, en una mesa mi papá, mi mamá y los demás otros hermanos era una revolución ha salido preguntados si quien comía estos días o sea, ya sé ahora que vayan ustedes no han tenido oportunidad de comer ya no hay unos ser hermanos de familia es un momento desplazado para todo mi local si todos vestimos todos comíamos todos íbamos a la escuela todas las familias todas las familias eran así unas cinco familias de once familias de quince una familia de dieciocho hijos eso era en su momento había estabilidad económica había posibilidades de trabajo a ver una serie de cosas las cosas cambian económicamente políticamente las decisiones tomadas en macroeconomía en el país tuvieron una revolución sí tuvieron una implicación sí qué sucedió con esto bien yo bien lo vi una familia numerosa me convierte en el transcurrir del tiempo en adulto me caso y fundo mi propia familia ¿cuántos forman mi familia? dos y mi mujer dos siglos que tuve y mi mujer el factor social y económico no me permitió en su momento aspirar a una familia toda la familia entender un tercer hijo luego llegó otro factor ya lo puso no, sí ya a esas alturas pensar en tener un hijo a ese date yo tengo pensar en tener un hijo ya no lo vería como un hijo lo vería como un mi nieto sí cambió las implicancias una familia de dos ¿todo ya me convertí en abuelo? ¿todo ya me convertí en abuelo? ¿todo ya me convertí en abuelo? ¿cuántos hijos pensarán tener esa familia que ahora con un milito? en los militos pero yo estoy haciendo esta peroración al respecto de que mi familia original y que yo sí tengo una implicación económico-social importante cada vez más en menos mexicanos en el transcurrir de unos cuantos años si me transcurrían de 20 años no más mi país se va a convertir en un país de viejo si yo logro vivir 20 años más para entonces yo tendré 30 años y la capacidad laboral de mi país más si me van a tener todo ese trabajo los viejos llegará el momento que la tasa de mentalidad de mi país si se vuelva a ser un negativo como era más antes de la que nace la capacidad productiva del desarrollo de investigación de todo el potencial del capital humano que podría tener mi país en ese momento se va a ver ¿se va a regresar? si y lo vamos a tener que empezar a prever desde hoy o a convertirnos y adecuar la economía y las situaciones sociales a un país de viejos ¿qué consecuencias tiene esto? hace un rato mencioné una parte chusca de los alemanes hoy les voy a mencionar una parte que puede ser una oportunidad para el sol por un lado anualmente alemanes que importa 20 mil seres humanos pobres que necesitan que hay varias pobladas de margen que se están despoblando la primera economía del ecotelador colombiano tiene implicaciones sociales eso si no 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 como está esto alguien se va a pensar solamente la parte del diagnóstico de todos los elementos que tenemos que realizar y que están pendientes todos los días para que nosotros podamos en la vida como que lo empezaron diseñar esas teclas eso no es nuevo ni yo lo inventé eso es algo que debemos conocer todos los que somos profesionistas o agentes que estamos involucrados en el desarrollo ¿cómo nos bajan el factor social a la cara vamos a tener que presentar y analizar las significaciones positivas tenemos que ver aquellos que seamos profesionistas y que reullamos esta parte del análisis del diagnóstico de sentarnos no vamos a poder conectar los objetivos de las empresas de las instituciones con la visión del futuro no se puede conectar podemos parchar y decir bueno vamos a hacer esto a ver que sucede cuando esto pasa no a ver que sucede no porque cuando suceda vamos a estar con los dedos agarrados con la forma y entonces empezamos a parchar economías empresas decisiones estrategias todo lo que de alguna manera tenemos que prever empezamos a parchar parchar no sirve no es dejarla un rato después ya el segundo factor antes de el último factor antes de la brega para iniciar la presentación de esto quisiera preguntarles ¿cuántos países hay en el mundo? ¿cuántos países hay en el mundo? ¿207? ¿207? ¿cuántos países hay en el mundo? ¿alguna circunstancia que nos va a dar el razonamiento de esto? si tenemos 107 países en el mundo ¿para qué nos sirven saber más a qué? para dos circunstancias de estos 207 países en el mundo nos dan como consecuencia natural el orden económico financiero mundial tiene un primer elemento son 7 países industrializados los 100 países en el desarrollo está bien así ¿verdad? creo que no hay nada agresivo en hablar de 200 países en el desarrollo está bien el problema es con que empezamos a traducir en español castizo el orden económico mundial habla de de 7 países ricos y 200 pobres desde el punto de vista tecnológico económico que ustedes tienen que buscar aquí nos encontramos con el primer elemento importante en el orden económico mundial hay 7 países productores todo lo que en algún mercado podríamos considerar como 200 consumidores pero no solamente es eso ¿cómo se mide la tecnología? el desarrollo tecnológico de un país ¿cómo se mide? vamos en los proyectos de investigación y desarrollo en Norteamérica en los Estados Unidos por ahí de repente nos llegan noticias que la NASA están desarrollando un proyecto para regresar a la luna en el año 2019 y utilizarla como base de despegue para el vuelo hacia Marte sino que se va a tardar seis meses de ida y se devuelta y usarla y el problema principal que se van a enfrentar no es ni qué me impulsar a la NASA nada nada se encuentran nada más como un problema ¿cómo van a producir alimentos? se van a dar una vez para que la gente vaya y venga bien ¿se entendió lo que les escribí? el problema de están diciendo ¿cómo producimos alimentos en el espacio para que una circulación vaya y venga como bien? ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos consideramos que en nuestras ciudades en nuestras empresas los proyectos tecnológicos son de ese tenor la tecnología dice ¿qué hacemos con la tecnología para que mejore el nivel de producción para el nivel de vida y de salud que ustedes sumaron la tecnología tiene que ver con que me duele la cabeza y voy a la farmacia oiga un medicamento para que podamos la cabeza mire tenemos esta variedad un medicamento para cuidar o para paliar en realidad en la medicina ¿quiénes investigan? ¿y qué generan un producto de investigación y la tecnología médica que ahora tenemos? los alimentos en busca de la alimentación ¿quiénes investigan y qué desarrollan y qué desarrollan los alimentos para que los que estamos aquí mañana seamos consumidores de ellos? oye ven traete la Coca-Cola no hay problema oye ¿qué tiene la Coca-Cola? la Coca-Cola te dice ya no tiene cafeína ya no tiene esto más esto ya no es border entonces esto tiene ¿cuál es el bienestar que tienen los alemanes los ingleses los canadienses los franceses norteamericanos el costo de su vida y su posibilidad fíjense bien no solamente de tener un buen nivel de vida en la calle que haya sensibilidad que haya iluminación que haya infraestructura que las carreteras sean gratuitas y que tenga la posibilidad de comprar totalmente cambiar de automóvil no se hace de cosa pero en capacidad de ahorro que tenga capacidad de ahorrar de mis ingresos y proyectar ese ahorro a tu duro es decir no solamente tengo una pensión destinada a tu duro también yo tengo un propio esquema de pensión ¿cuántos hablamos aquí de la tecnología? es decir podríamos decir en mi país si hay investigación tecnológica y desarrollo tecnológico lo que tenemos al resto de nosotros esto genera un módulo y también nivel de vida ninguno de los que está sentado aquí está utilizando el sistema antiguo de aprendizaje todo el mundo trae tecnológico todo ha modificado ha beneficiado al aspecto educativo la tecnología que tenemos ayer llegando aquí al aeropuerto va a tener la reunión y va a salir y te descubrí una llamada de allá de un chambo un trabajo en Guadalajara esto era posible hace 20 años por supuesto que no ¿cuál es la distancia de que Guadalajara? la tecnología me ayuda si si quiero no darme un pensaje ahorita mi esposa de que estoy trabajando que está todo bien que está todo bien pero podría ser sí entonces ¿cómo era? acércate a una bolsita de telégrafos me manda yo un telégrafo para que llegue mañana ¿cómo nos vestir? ¿cuántos de origen? ¿está bien? que se ofrece todas mis ropas de origen natural ¿cuántos de los que están sentados aquí? consideramos que lo que comemos es totalmente natural que el café que estoy bebiendo no se transgénico pues la tecnología nos ha pedeado absolutamente todo ¿cuánto va a cambiar? ¿cuál es la necesidad tecnológica de nosotros en el país con respecto a los Estados Unidos que es el país más desarrollado tecnológicamente? son 80 años porque se mide en años la diferencia entre el mundo y el y mi país está trabajando 80 años con respecto de los Estados Unidos ¿nos incluye? claro en todo lo que consumimos ¿quién es el box? los verdaderos ganadores de toda la generación de limpieza que se pueda producir en los países en los países los que se han enfocado a desarrollar estrategias en la administración en finanzas en negocios en recursos humanos y en el resultado directo ¿cómo vienen los norteamericanos con respecto de eso? hay dos factores uno el nivel de vida en sus países es satisfactorio y dos la capacidad financiera de los trabajadores en esos países individualizados les genera una capacidad de ahorro importante luego entonces las instituciones financieras de esos países siempre tienen recursos sobrantes para que salga el resto de los necesitados que somos los distintos países ¿cuánto le debemos? ¿cómo nos consideran? ¿cómo nos evalúan? los países por ir el grado de calificación como país de inversión para el Ecuador no es el más apropiado y no lo digo yo lo dice está en la fuerza aquí ¿cómo captamos los recursos de inversión de otros empresarios de otros países? ¿cómo hacemos interesante este país para que pueda estar en el capital humano en los que ustedes puedan desarrollar en las estrategias en las circunstancias la capacidad de las herramientas de esto que estamos trabajando para que lucen a partir de hoy no de lunes que yo ya no esté de hoy y hoy empiezan a hacer su examen hoy y empiezan a desarrollar el trabajo de investigación que vamos a tener que presentar el domingo hoy esta es la primera parte el domingo a mí ya un bañer por lo pronto en la primera parte del diagnóstico yo creo y asumo que ya es una herramienta real que puedo utilizar a partir de este momento como el elemento que puede utilizar no mañana o lunes o algo que tenga que hablar de investigación no ya es que todo el mundo es una ausencia para que yo pueda aprender a decir que estoy administrando capital humano ¿y qué debo buscar en el capital humano? ¿qué es el capital humano? ¿cómo debo enlazarlo? ¿cómo debo considerar el nivel educativo en mi país para sacar potencial de la gente y correr a trabajar? ¿cómo convencer a la gente de que trabaje? porque tampoco es delegacia así que en todos los países del mundo los ricos y en los pobres existen gente lista gente total lista así que gente con iniciativa gente que solamente está diseñada diseñada para formar parte de la masa laboral general ¿y hasta dónde va a llegar? el potencial es muy importante ¿quién de los que están aquí sentados? de quienes están aquí sentados saben que es el potencial y si conoce su propio potencial alguno de los que está sentado aquí ya se le empezó a manifestar incomodidad en la zona de aprendizaje allá ya dijo una que sí es una ciudad ¿no? dos ¿quién más? tres ¿quién más? no buena capacidad una más de dos no creo que es el momento del rey que todo el desayuno es el momento ¿quién más? Gracias.